Hola, muy buenas tardes, ya estamos otro miércoles más contigo y tenemos un cambio, y es que ya no hay el concurso a todo break, así que tenemos más minutos para música, para vídeos y para muchas cosas, claro. Para nosotros, por ejemplo, porque seguimos aquí. Por cierto, aquí vamos a tener tres nombres españoles muy, muy importantes. Los tres son grupos, aunque con estilos muy diferentes, pero ya hablaremos de eso más adelante. La verdad es que no solamente hay un cambio, que es el no tener ya el concurso de break, hay uno más, es la peluca de a 5.000 de mi amiga Silvia, peluca de Karina de los años 60, Flecha de Amor. ¡Un aplauso a la peluca! ¡Venga, un aplauso! ¡Ya, bueno! ¡Pelucó, pelucó! Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con los amigos que dicen que son los reyes del rap, ellos son los del holiday rap famoso. NC, Michael, Gia, DJ y Sven, nuevos singles, Celebration Rap. NC, Michael, Gia, DJ y Sven. NC, Michael, Gia, DJ y Sven. NC, Michael, Gia, DJ y Sven en 1986. NC, Monsieur, DJ y Sven, Let's rule the world with our friends to a rap, like a family. En el street, look like, the things don't rap. Call it Michael, Gia, DJ, be a friend, Joe, eat our family. So people who were there, we're not a new friend. Beats you who are, we, our family. I'm so sweet, I'm so yeah, that's it. Can you do it again? We family. We're taking friends, we'll come back again. We're the best. A new road, family and intimate. The start of the past full experience to read. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!